Maciones, ahora pasamos a hablar sobre el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, quien aplazó la audiencia para el inicio del juicio de fondo en contra de los acusados de integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual desmantelada mediante la operación Catleya. Esto por la ausencia de los abogados de seis de los imputados, de los cuales solo uno presentó excusa verbal, por lo que el tribunal ordenó la intimación a los mismos con la finalidad de que confirmen si continuarán en la defensa. Para lo de lo contrario, el tribunal solicitar la asignación de defensores públicos a los imputados. Las juezas Arlene Ventura Jiménez, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez pautaron la audiencia para el día 1 de mayo a las 10 de la mañana. Al término de la audiencia, el Ministerio Público aseguró que está listo para presentar la acusación.